Las tareas domésticas y la seguridad van de la mano. Una buena limpieza del hogar no solo involucra mantener el sitio de trabajo limpio, sino que es la base de la prevención de accidentes e incendios. La clave es quitar los peligros para no tener que trabajar alrededor de ellos. Las malas prácticas de trabajo doméstico pueden causar accidentes, como los siguientes. Tropiezos con objetos sueltos en el piso, las escaleras y las plataformas. Golpes con objetos que caen al no estar bien guardados. Resbalones en superficies engrasadas, húmedas y sucias. Golpes con objetos que sobresalen. Elementos que no están correctamente apilados o materiales que están mal guardados. Cortes, pinchazos o desgarros de la piel de las manos u otras partes del cuerpo con tornillos, cables y flejes de acero que sobresalen. Para mantener un sitio de trabajo seguro, las tareas domésticas deben realizarse de manera regular durante el turno y, antes de comenzar el trabajo, planifique el desecho adecuado de residuos y materiales. Asegúrese de que las áreas de trabajo estén suficientemente iluminadas y estén limpias y sin basura. Levante los objetos, como cajas, trozos de madera y otros residuos. Desechelos de manera adecuada y oportuna en un basurero o contenedor apropiado para evitar incendios y tropiezos. Mantenga todos los pasillos y escaleras libres de basura, residuos, materiales como herramientas, mangueras, cables y suministros para evitar tropiezos. Esté siempre atento a los clavos que sobresalen de las maderas y asegúrese de quitar o martillar las puntas para eliminar la exposición a lesiones por punción o laceración. Los derrames se deben limpiar lo antes posible, especialmente si hay posibilidades de que alguien se resbale o si el líquido en sí es peligroso. Almacene las herramientas y el material en un lugar al que se pueda acceder fácilmente. Hasta las contracturas de la espalda se pueden evitar si se pueden alcanzar fácilmente los equipos, suministros o herramientas. Finalmente, solo coma y beba en las áreas designadas en el sitio de trabajo. Los incendios son otro riesgo que se puede evitar con buenas prácticas de trabajo doméstico. Los incendios catastróficos pueden ocurrir en los sitios de trabajo de construcciones residenciales porque los empleados suelen trabajar con materiales inflamables, combustibles o realizar trabajos calientes, como soldaduras, y usar dispositivos de calentamiento temporarios. Los incendios pueden causar daños serios a la propiedad, lesiones y hasta la muerte. Asegúrese de conocer el plan de protección contra incendios de su compañía, la ubicación de los extintores de fuego, los pasos para advertir a otros y cómo avisar a los bomberos. Es importante conocer las fuentes potenciales de ignición y combustible en el sitio de trabajo y seguir las prácticas establecidas, de modo que usted y los otros estén protegidos mientras trabajan. Los materiales inflamables y explosivos deben guardarse de manera adecuada en contenedores marcados claramente y separados de los otros materiales. Manténgalos alejados de las fuentes de calor, como antorchas o calentadores. No guarde materiales inflamables o explosivos en las escaleras o salidas y nunca almacene gas propano líquido, LO, dentro de los edificios. La gasolina y otros líquidos inflamables deben guardarse en latas seguras en el exterior o en instalaciones de almacenamiento aprobadas. Nunca fume cerca de materiales inflamables o en el área donde se almacenan. Por lo general, fumar está prohibido en todos los sitios de construcción. Además, evite rociar pintura y usar solventes u otros materiales inflamables en habitaciones con poca ventilación. La acumulación de humos y vapores puede causar un incendio o explosión si hay una fuente de ignición presente. Al usar calentadores temporarios, asegúrese siempre de seguir las instrucciones del fabricante al utilizar este equipo. Asegúrese siempre de que están en una superficie estable y plana, en un espacio bien ventilado. Manténgalos alejados de materiales inflamables, como papel, madera y otros desechos. Antes de comenzar los trabajos en caliente, como soldadura, cortes o trituración, proteja los peligros de incendio inamovibles y tome medidas para limitar el fuego, las chispas y los desechos. Mantenga una guardia contra incendios en el área de trabajo por al menos 30 minutos después de finalizar, para asegurarse de que no haya riesgos. Los extintores de incendio deben ser fácilmente visibles y estar al alcance. Los extintores serán, por lo general, ABC multipropósito, que pueden apagar la mayoría de los incendios. ABC significa Clase A, material combustible como madera, papel y cartón. Clase B, líquidos inflamables y combustibles, como gasolina, aguarrás y queroseno. Clase C, incendio eléctrico. Es importante recordar que solo se debe intentar combatir el fuego si se está capacitado para hacerlo. Una manera sencilla de recordar cómo usar un extintor de incendios es el método PAS, por sus siglas en inglés. Deletrea cada paso que se debe realizar para usar un extintor. B, pull, presionar el perno en el extintor. A, aim, apuntar a la base del fuego. S, squeeze, apretar la manija y disparar el extintor a medida que se acerca al fuego, pero mantener siempre una distancia segura. La última S significa sweep, barrer. Mientras dispara el extintor, muévalo hacia adelante y hacia atrás con un movimiento de barrido, aún apuntando a la base. Esto asegura que tenga una buena cobertura del área incendiada. Aunque pueda tomar todas las precauciones, aún puede haber un incendio. En caso de incendio, alerte y asegúrese de que todos los trabajadores salgan de la estructura inmediatamente y llame al 911. Todos somos responsables por la seguridad en la obra. Una buena limpieza y la prevención de incendios brindan a los propietarios, clientes y visitantes una buena impresión de su sitio y su compromiso con la seguridad y con un trabajo de buena calidad. Gracias por ver el video.